Música Despacito, despacito para Juli Ay, ¿cómo va Juli? ¿Cómo lo ves con el aparato, loco? Lo tengo, lo tengo, el oxímetro Me estoy tomando el oxímetro, perdón Por el dedo, en cualquier dedo va el oxímetro No, porque me salió este, puede ser cualquier dedo Me tomo el oxímetro todo el tiempo Métaselo en el dedo Dedo, digo, del medio Eso, nos salvó la música Ay, feliz día de la infancia Es verdad, somos niños Claro que sí Sigan, sigan, sigan divirtiéndose Comportándose como niños Pero con la responsabilidad de los adultos Se lo digo a los grandes Claro que sí, feliz día de la infancia Qué lindo día, usted sabe que en mi familia Habíamos decidido que hasta que no fuéramos madres Las infantes nos tenían que hacer regalos Porque después pasamos al día de la madre Y sí, pues si no, no nos tocaba ese medio que no son ni chicha ni limonada Es verdad Hoy va a estar con nosotros Adriana Para que todos los chicos recuerden su infancia y la vio de nuevo Y claro, teníamos que festejar Aparte recién terminaron las vacaciones de invierno Y después vamos a tener a Alejandro Lerner alguna vez más No sabemos si está en Los Ángeles, en Miami o en Palermo ¿En serio? Pero está por Zoom La última vez era en Palermo Pero la otra vez, ahora no sabemos Está de olvidar que va a presentar un videoclip nuevo ¿Videoclip se dice? No importa Sí, videoclip Nuevo Y además Sandra Sandra va a hablar de dos notas de juguetes sustentables Que está buenísimo Presten atención Porque es muy creativa la idea y la propuesta también Y el doc va a traer los mitos que hay sobre la hepatitis Y vamos a tener muchísimo más notas de esto, de lo otro Hasta las 10 estamos, no nos pidan más No, más no Quédense quieto usted ahí Ahí está que vamos a presentar a la primera invitada de la noche Hoy en el día de la infancia La señora Adriana Hola Hola ¿Cómo va? Hola ¿Todo bien? Todo muy bien, qué ganas de abrazar No se puede, no se puede No se puede, no se puede Me ganas y otro día nos abrazamos, nos besamos todo ¿Vos sabés que el otro? Ayer Carlos Mata dijo Que esta pandemia, todo lo que se está pasando Nos privó del abrazo Que es Es un montón La abrazoterapia funciona Sí No, inclusive la gente cuando está internada Que se supone que necesita más afecto que nunca No se la puede abrazar Es una cosa re loca Eso es tremendo No se la puede ver Imagínate abrazarla Bueno, pero menos abrazar Claro Creo que esa es una de las cosas que más sufrí Yo visito muchísimo los chicos en los hospitales Claro El no poder ir a cantarles al lado de su camita Llevarles un ratito de alegría Una sonrisa Un ratito A ellos sea la familia Un poco de acompañamiento Pero bueno, justamente tiene que ver con el aislamiento Lamentablemente Inventar nuevas maneras con el Zoom, con los videitos Mandar mensajes Inventar ¿Y cómo fue para vos? Más allá de esto que decís hacia los demás De tu labor hacia los demás ¿Cómo fue para vos transitar la pandemia? Y como creo que todo el mundo con momentos y el dibujo Con picos Con unos picos que ni te la voy a dir Pico para arriba y pico para abajo Muy para abajo ¿Sí? Y hay momentos donde sí A los artistas que nos corten la posibilidad de subir a un escenario Acabo de venir ayer de un viaje a Comodoro Rivadavia Después de dos años de no subir al escenario Lo que lloré Lo que lloré Pero tenía dos opciones O quedarme llorando y qué hacemos O inventar Sí, lo que pasó en general Te digo porque el programa nosotros promocionamos Sí, sí, acá estamos con todos los artistas Todo lo que pudimos Streaming, esto Todo Lo que fuera Una videollamada también la promocionamos Todo Que en general lo que ocurrió es Bueno, apretemos las neuronas Vamos a crear en este momento de no creatividad Y hicieron un montón de cosas ¿A vos te pasó? A mí me pasó Y la verdad es que llegué a países donde En tu vida te hubieses imaginado Claro, pero además hacer fiestas de cumpleaños Para México, para Perú Mañana soy jurado de un programa de animadoras en Perú De payasos y animadores peruanos Increíble Eso nunca hubiese ocurrido Si no hubiese ocurrido la pandemia O sea que cuando toda esta pesadilla pase Todo este capital que tenemos Lo tenemos que administrar para sumar al presencial todo esto Que son países que no puede llegar Yo creo que sí Que está bueno ver que podés sumar Y me pasó con mi canal de YouTube Que los padres me decían No sabemos qué hacer con los chicos Claro Las docentes nos escribían Sí Entonces empecé a crear, a crear, a producir, a grabar En mi propio estudio Y hay, no sé, ciento veintipico mil de suscriptores ¿Vos tenés tu propio estudio armado en tu casa? Armado en una productora En una productora Porque es el rubro No, porque es el rubro Bueno, está bien ¿Por qué te dedicaste a los chicos? ¿Qué fue lo que te hizo dedicar a los chicos? Desde muy chiquitita yo quería saber cómo piensan los niños Yo tuve una infancia muy feliz Pero por momentos no me sentía muy entendida Me molestó bastante, de verdad te lo digo Está mi mamá mirando que la amo Si yo quiero pintar con agua no me molesten A mí me gusta pintar con agua No, es que a veces me contestaban No, porque no O lo vas a entender cuando seas grande Mirá, no solo nosotros hacemos preguntas Sino que la gente también Y como estás relacionada con esto Te paramos ahí para ver qué preguntan Dale Hola Adriana, mi nombre es Alejandra Y mi pregunta es la siguiente ¿Es verdad que tus papás eran músicos? Y si es así, ¿cómo influyó en tu carrera esto? Bueno, les dejo un beso a todos Beso Sí, mirá, mi mamá y mi papá se conocieron en un teatro Epa, papá tocaba el piano Desde siempre mamá cantaba en un coro Y ahí Ah Y mientras tocaba miraba Sí, para algún lado tenía que mirar el pianista Relogiaba al coro Hizo casting Me marcó mucho la historia de mis papás Leandro, te dije que me traigas pañuelitos Te lo pido por favor Ahí tenés, ahí tenés Mirá ahí Al lado del alcohol Yo le dije, voy a llorar No, es que están pasando un momento difícil de salud Mi mamá se operó Mi papá acaba de salir también de una internación De un marcapasos Así que están ahí mirando Les mandamos un beso Un beso enorme Enorme, enorme, enorme Fanáticos del programa Miramos siempre el programa Y es de verdad, de corazón Ahí los tenemos, ¿no? Tenemos una foto, puede ser ¿De mis papis? Es en vivo esto No me grites porque no estaba Ahí está la foto Mirá, por favor Ese bebé soy yo Cuánto tiempo Qué lindo Estás igual Estás igual Sí No jures por qué seas Bueno, y la música, como me decías Fue fundamental en mi vida Porque los días que mi papá no trabajaba Nos juntábamos alrededor del piano Mirá Y nos unía como familia Claro Y mi viejo, le hubiese encantado ser pianista Pero en esa época Mis abuelos que eran inmigrantes Que vinieron escapando de una guerra Tenía que ser el trabajo Tenía algo seguro Tenía algo seguro Sí, era como tocar jazz No, hijo Era como Y en ese momento También las adolescencias eran diferentes Ahora por ahí uno se puede imponer más Y mi papá siempre me dijo Hija, ¿qué hubiese pasado Si yo me hubiese animado? Y a los ochenta y pico de años Mi viejo se sube al escenario A tocar conmigo Qué bueno es Un tango que le escribimos a mi abuelo Escrito por mi hermano Por mi papá y por mí Qué lindo Así que de verdad es muy emocionante Y te formaste en esa familia de artistas Pero estudiaste aparte Sí, desde muy chiquita Viste que hay gente que naturalmente Canta, toca, hace Y otros que se forman Estudié Estudié porque me encantaba Cuando era chica teníamos guitarra La compartíamos con mi hermano Marcelo Que ahí está también en casa Cuidando a los papás Pero mi hermano es zurdo Y yo diestra Entonces era un embole Porque había que cambiarle No podía compartir la guitarra No, claro Había que cambiarle todas las cuerdas Y al final Mi hermano se cansó Y terminó con la percusión Y bueno Y esto que te preguntaba Julián ¿Cómo resolviste Estas cuestiones que vos de chica Decías Esto me hace ruido Me dicen No porque no Voy a entenderlo cuando sea grande Y me prometí desde muy niña Sí No olvidarme lo que siente un niño Mirá Y te juro que vuelvo a escenas Donde no me dejaban tal cosa O me acuerdo una vez Que me habían sacado una muñeca En el jardín Me la habían robado Bueno, te compramos otra Y no No, quiero esa Era esa Tu muñeca Es tu hija ¿Entendés? Que vos le das vida Es tu hija ¿Cómo? Se te perdió tu hijo Te compró otro No, señores No es así No, pero si me lo haces así No se lo pienso dos veces Algunos a veces dan ganas De cambiarlo por uno más grande Que ya esté criado Lo que fui descubriendo Es que A los chicos Se los tenés que explicar Como puedas Como te salga O quizás Pero hay que dar una respuesta Quizás en el momento No se te ocurra Y también está bueno decirle ¿Sabes qué, hijo? No se me ocurre Que contestarte Porque no tenemos respuesta Claro Sí, dos criaturas ¿Y cómo fuiste como madre? Un amor No, porque me imagino Que los chicos de ahora No son como los chicos de antes Porque ahora te cuestionan Te googlean Te dicen Mirá, acá dice Loro Y yo lo que dijiste vos Ay Dios Los chicos de hoy no son Punta Yo cuando era chiquita Quería ser mamá Y maestra jardinera Así que era el sueño De mi vida La carrera artística El sueño de Susanita Era una Susanita cualquiera Y como soy como mamá Soy muy mamá gallina Pero aprendí estos últimos años De mi vida Donde en lo personal También viví cosas diferentes No imaginadas De la vida privada De la vida privada De las relaciones Nada que ahora no se pueda contar Antes como que me daba Mucho pudor contar Nos separábamos con Sergio Hace cinco años casi Pero seguimos siendo Una familia súper unida Y logramos Y le agradezco a él La familia que tenemos El sentir que Somos familia por siempre Que no es fácil No es fácil Creo que por eso Nos costaba tanto Pero entendimos Que el amor evolucionó Que hay un amor Pero diferente Somos muy compañeros Muy amigos Y somos familia por siempre Claro Por más que estén separados Sí Y bueno Eso para mí Vale muchísimo Qué bueno Qué edad tienen ahora Los chicos Los chicos chiquitos Tienen 24 Martín Y 27 Julieta Bailando con Julieta Son enormes Señores y señoras Por favor Son una cosa de locos Y van para el lado Del espectáculo Para Mira Se viene un pipo pescador ¿Qué se viene? Juli En el caso del varón Les cuento Juli tiene su propio espectáculo Está viajando esta madrugada Que también la contrataron De Comodoro Bailando con Julieta Se llama el show Le fuiste a hacer promo Primero vos Obvio Está por Miren Busquen a mi hija Porque no saben lo que Es mi jubilación Obvio Yo en realidad hubiese La pibe la hubiese armado Ni la hubiese dejado Que se independice Juli Cuando era chiquitita Se colaba en mis ensayos Desde muy pequeño Muy pequeño En realidad Actuó desde la Yo antes de tener mi carrera Trabajaba como actriz En el teatro de la galera Con Héctor Presa Ella ya en la panza Actuaba Y nació en el teatro Y ama Y creo que en realidad Siempre nos cargamos Porque yo siempre salía A saludar a todos los chicos Que me esperan Luego del show Y ellos hacían la cola Esperando a mamá Abrazarla No, no te puedo creer ¿Cómo nomás? Tremendo Entonces se dedicó Al arte Para estar al lado Del escenario Y abrazarte Y ser la primera En abrazarte ¿Y cómo fue la oportunidad Para llegar a trabajar A los chicos? Una cosa es la idea Que tiene uno Y otra cosa es Poder concretarlo Te lo cuento Pero no me dejes Tengo que hablar de Martín De mi hijo Disculpame Obvio Martín Bueno los dos actuaban Cuando eran chiquititos Conmigo en el escenario Que me moría de amor Ellos y sus amigos Porque eran los que Espiaban Por la ventana Los ensayos de mamá Y un día les dije ¿Quieren bailar? Se colaban en los ensayos Bailaban Y el día que debutamos En el teatro En el paseo a la plaza Y ellos en escena Morí muerta Y Martín Es docente De escuela primaria Ah, o sea Que están re vinculados Con los chicos Un docente Con una vocación Tremenda Tremenda Y además No se puede ser maestro Si no Es como ser piloto de avión ¿Cómo manejar un avión Con pocas ganas? Y no Porque te vas a estrolar Es que hay maestros Con pocas ganas Pero por eso Las pocas ganas Se las fue dando el tiempo Y entonces Y entonces De Martín Estábamos hablando Bueno que es un maestro Tremendo Que además de ser músico Toca Pero es docente O sea que los dos Heredaron un poquitito Un poquitito Tan poquitito Que no sé si estaba Martín tan contento De subirse Arriba del escenario Escuchemos este mensaje A ver Hola a todos Bueno paso por acá Para decirte que te amo Te adoro Y también para Contarle a todos Como fue el día Que nos expusiste A Juli y a mi En la feria de mataderos Enfrente a mucha gente Cantando una canción Horrible A la cual nos daba Mucha vergüenza Escuchar La canción Bueno Decí la voz Ya no está en el repertorio No Ya la sacaste No se dice eso Ay como los amo Me vuelven loca de amor Yo siempre los cargaba Porque en realidad No era una canción mía Era la canción Del topollillo Que yo los molestaba Cada noche Les cantaba Con la voz del topollillo Hasta mañana Si Dios quiere Que descanses bien Llegó la hora De acostarse Y soñar también Bueno Odiaba Y un día Se me ocurre Con La camita Ay yo amaba Lo dije yo Primero Es que nos criamos Con el topollillo Todo se le inquea Porque vos me preguntabas Como surgió Cuando yo era chiquita Y veía Al topollillo La vida que tenía Yo me imaginaba Estar ahí Y ahora Mis personajes Michu Todos Soy la que está al lado Claro Es como Es ese juego de niña Y vos sabés Que en los chicos Funciona como para vos El topollillo Claro Porque es así Y chifuleta Chifuleta que era lo más ¿Quién era chifuleta? Chifuleta 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 ¿A la canción? El muñeco A la muñeca ¿De quién? ¿De dónde? No sé Los dos son Don Fulgencia No tuvieron la infancia Dios mío Y el dragón chipi Era el tercero ¿Era la topollillo mujer? Sí No te mandaba a dormir Pero era chifuleta Ay no me acordaba Ay Dios santo Pueden buscar ustedes Que están ahí Googleame chifuleta Googleame chifuleta Y el dragón chipi Las tres cosas Del topollillo No chipis ¿Y qué hiciste? ¿Mandaste al escenario A cantar el topollillo? No Ellos estaban en el público No me acuerdo Martín Pero se las dediqué Adelante de todo el mundo Y hay algunos fans Que vienen a todos los shows Y ahora me piden el topollillo No ¿No vas a creer? Y Martín Dale el teléfono de Martín Se muere de vergüenza Se muere de vergüenza ¿Te pasó ya que vengan No, por ahí no tanto ¿Segundas generaciones? Sí, claro Son 20 años Yo debuté en el 2001 Paseo a la Plaza Ah ya Hasta los nietos Que te venían a ver a vos O exalumnos míos Exalumnos míos Que eran chiquititos Ahora son padres Y traen a los chicos Increíble Qué mala costumbre Que tienen Y ahora te contesto Mirá me acordé Porque yo me voy Como para ver ¿Cómo fue que pasé a la cena? Claro Y eso hacía con las manos Hacía así El baile era Ay, se sabe todo La corea No sé que no me acuerdo Tanto chifuleta Amén Qué lindo Bueno, yo amaba Amaba Y iba con mis alumnos A ver los espectáculos Iba con mis hijos Cantaba sola como loca Amaba mucho Los espectáculos de Hugo Midón Muy fanática Y en uno de los discos Que yo grabé Para el jardín de infantes Donde era maestra Que también me dijeron Vos estás loca Si sos maestra jardinera ¿Qué vas a grabar un disco? Ah, o sea Te hiciste maestra jardinera Obvio Ah, llegaste a cumplir tu sueño Sí, también fue difícil Porque me decían Mamá no escuches esto Mamá Mamá Colgo y moiro Colgo y moiro No, es que Después entendí Que te aconsejan Por tu bien Pero es que me decían Ellos creen que es por tu bien No te rías Ellos piensan que es por tu bien Después, qué sé yo Pero Ella me decía Pero vos das para más Ah Como que era poco eso Era poco ¿Ser maestra jardinera? Claro, me decía Que das para más ¿Y qué es más? Yo no tenía razón mamá Comprate un colegio Pará Comprate un colegio Yo estoy de acuerdo con tu mamá Escuchá mamá Qué feo lo que está diciendo Es hermoso ser maestra jardinera Sí No, no Pero ella quería que sea Dueña O sea Supervisora de 600 colegios Bueno, ya salió el otro Supervisora de 600 colegios Dueña del colegio Todo No, bueno Hice el famoso test De orientación vocacional Que salí más perdido No, vos das para esto Y humanísticas Y tal, tal, tal Yo quería ser docente El aula Los pibes ¿Cuántos años fuiste docente? Siete Ah, bastante Un montón Sí Y ahí empezaste a practicar Con los chicos Oh, claro Para eso las tenías Y ahí con la guitarra Era la loca que cantaba Y me pasaba que en aquella época Hace muchos años Las madres de los más peques Me decían ¿No me grabas en un cassette Los TDK ¿Te acordás? Sí, obvio Búblenlo Está el TDK de 90 cromo Sí, viste Para tirar para adelante Para atrás con la virame Con la virame Lo tienen que bubler Estar la pila Lo tienen que bubler Obvio Bueno Y las madres me decían ¿Me grabás? Y yo Acá da nene Tuki, tuki Todas las canciones Hasta que un día le digo a la escuela Sí Hacemos un disco Vos estás loca Adrián Claro Una precursora No No somos maestras Claro No sabemos Y además ¿Cómo se hacía un disco en esa época? No tenía idea Pero me dijo Si querés, hácelo vos, querida Y yo dije Lo mejor que te pueden decir Dale Claro A ver Eso ¿Cómo se hace un disco? ¿Cómo se hace un disco? Yo dije, bueno Siempre hay una primera vez para hacer algo Voy a averiguar Y yo, lejos de lo que siempre me decían en casa No cuentes los sueños que se te van a quemar A quemar Y yo digo, si no lo cuento, ¿quién se entera? ¿Quién se entera? ¿Cómo lo pregunto? Yo pregunto Yo cuento En cada reunión de padres Yo tengo un proyecto Yo ya era un proyecto Obvio O sea, yo lo tenía acá Estaba buscando un padre productor A ver quién me iba a decir Y no, o alguno que te pusiera un amigo Que dice Yo traigo La discográfica Estaba acá y acá Y yo tengo un proyecto Y un padre En esa reunión me dice Adrián, yo tengo un amigo en una discográfica ¿Querés que te lo presente? Vamos Bueno, y así empezó El volumen 1, 2 y 3 De este Jardín de Infantes Y fueron discos famosísimos Que yo no tenía la menor idea Porque ni siquiera decía mi nombre Ah, era una paella que no te lo había encontrado Era la maestra No Y yo me entero Yo en aquella época Además de trabajar como maestra Trabajaba animando fiestas de cumple Ah, full Y en la fiesta del hijo de Marcelo Tinelli Cuando era chiquitito Sí De Francisco Marcelo me dice ¿Vos? ¿Te dedicas a esto? Marcelo mandaba a Francisco a este jardín Me dice ¿Vos tenés idea de los discos que se vendieron? Te quiso cagar el día O sea No, no Pero un sábado a la noche te lo cagó No, me quiso avivarte ¿Sabés lo que no cobraste? Ya estás Avivarte, nena Avivarte Se vendieron 200.000 discos Hay un productor que quiere saber quién Para, cuando no había redes Cuando no existiera edificio No, claro No hay redes Y además sin nombre O sea que no podías ni siquiera Anónimo El nombre de Jardín Ah Yo tenía que ir a comprar los discos ¿Entendés? A una disquería que ya Hacemos una pregunta de la gente Que no sabemos para dónde dispara A ver No Hola, soy Juan de Devoto Y quería preguntarle a Adriana Te reencontraste con chicas y chicos Que ahora son grandes ¿Qué te pasa cuando los ves? Gracias Claro, ¿qué te pasa con las nuevas generaciones? Claro, con las nuevas generaciones Y a mí me emociona ¿Sabés por qué? Porque siento que Algo tan simple como el juego La canción Puede volver a unirlos Con esta competencia que hay Con la tecnología Vos, sin embargo A estos pequeños Les das el juego De verdad Cuerpo a cuerpo Y le gana totalmente Lo que es lo tecnológico Entonces El sentir que sos parte De tantas infancias De tantas generaciones Musicalizaste la niñez La vida A mí me emociona Y que la tecnología No te anuló Te potenció Porque ahora te pueden escuchar En cualquier momento En cualquier lugar En cualquier país Tal cual Tal cual Sí Y alguno de los que trabajó con vos Así despegó Se hizo Digamos su carrera Todos 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 Que les mando besos Todos Mi hija Son todos ex alumnos Mi hija Juli Que bailaba desde chiquitita Pero tenía su propio show Su propia empresa Otros que vivían en otras familias Que vivían Que tengan otros apellidos No sabría decirte Pero todos Todos tienen sus carreras Bueno Karin Te cuento que Karin Que es la novia Desde ayer De Carlos Mata Porque dijo Esa rubesita Esa rubesita Me encanta Nos va a llevar A fragmentos De que Karin Vamos a ir a ver Cantando con Adriana Porque todos Bailamos las canciones De Adriana Yo no fui a ese jardín Pero casi Y queremos compartir No te alcanzó la plata ¿Qué pasó? Era muy caro Era muy caro Es verdad Desde 2001 Sí Desde 2001 Que está recorriendo el país Con estas canciones Queremos compartir La ronda de los conejos Mirá Ah bueno Estamos listos Para jugar a los conejos Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos Muy lejos Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos Muy lejos Salta a los conejos Frente al espejo Dar una vuelta Y se van Saltan los conejos Frente al espejo Dar una vuelta Y se van Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos Muy lejos Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos Muy lejos Come zanahorias Miam, miam, miam Todos los conejos Dan una vuelta Y se van Come zanahorias Miam, miam, miam Todos los conejos Dan una vuelta Y se van Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos Adentro de los conejos No estaban tus hijos ¿No? No Estaba Juli bailando ahí Y mi sobrina Carolina También toda la familia se prendía Todos querían estar ahí con la tía Y con mamá bailando Era muy divertido Era muy divertido Era divertirse trabajando Sí, claro Porque Sí, sí, sí Que no todos lo entendían Porque los haces trabajar a tus hijos Lo disfrutan Depende del contexto O sea, preguntarle al chico qué quiere Eso Claro Hasta que después Martín ya quiso tener sus vacaciones Con sus amigos Con sus amigos Con la pelota Pero Juli nunca más se bajó del escenario hasta esta pandemia ¿Y cómo armaste cada uno de tus proyectos? Siempre me inspiro en la niñez Siempre Lo escribo 800 veces Primero es lo que nace La inspiración pura Después lo leo desde el lugar de los niños Y dije no Sí Me sirvió creo que ahí tanto, tanto la docencia Después estudié ciencias de la educación ¿Viste más? ¿Viste más? Esto le gusta más Fui a la uva Fui a la uva ¿Viste? Sí Claro Y psicopedagogía también Tomá ¿Viste más? Ya está, cubrió la puesta Anotaste por las dudas en arquitectura Para que mamá te contenta Ahora quiero ser arquitecta Está contenta, está feliz La amo Y bueno, me voy inspirando en los juegos que a ellos les gusta Juego mucho con ellos Sí Me acerco a jugar Vivía en un barrio donde todos los vecinitos salían a la plaza Y se juntaban Y dijo Adri, jugamos al elástico Y bueno, dale Y jugamos a esto Y verlos O sea, de verdad lo que les gusta Interpretarlos Que ir a sus intereses No solamente a los que a mí me gusta Claro Creo que también en eso Siento que tiene mucha El sello de Cantando con Adriana El sello docente Del timing De los tiempos De saber Qué les gusta Qué los enoja Qué les aburre Cuándo tenés que cortar Porque ya se dispersaron Se dispersaron Y muchas veces Me dan ganas de hacer artísticamente Otras cosas Otras luces Pero sabés que a los chicos no les va Digo, apagón total no me hagas nunca Porque llora uno y llora todos Entonces es como llegar Y poner tu sello Si llegan a asustar Y te mato Porque me cagaste Claro, cualquier cosa fuera de tono No de afinado Sino de ruido No, no, de ruido Tampoco tienen estriden Yo no soy la típica de Hola, chicos No son sordos Son chicos Escuchan bien Yo les hablo En un tono normal Hay mucha alegría Y hay muchos matices Muchos climas Y así hubo espectáculos De fiesta de disfraces Donde los invitaba a todos A venir disfrazados Al teatro Hasta los padres Ah, buenísimo Mucha memoria Era como libertad Jugamos a él Si vamos a divertirnos todos Como sea Todos Los que te traen Y vos que venís a verme El adulto Que hace tanto Que si no se conecta con eso Y ve a su hijo Tan feliz A un bebé De menos de uno Con chupete Que empieza El saco una manito La hago bailar La cierro La abro Y la vuelvo A guardar Y vos lo ves a tu bebé Que no habla Pero ya saca la manito Y empieza como a saltar Es como el ajo Viste el ajo Esa prueba bala Dice ajo Y cierre Ya está Bueno Tu hija La nena La nena Juli La nena Tiene este mensaje para vos A ver la nena Hola ma Estoy acá en tu espacio En tu mundillo Y pasaba para mandarte un beso Que decirte en verdad Que no sepas Que no te haya dicho antes Te amo Te admiro Además de como artista Como persona Porque sos una de las personas Más buenas y generosas Que yo haya visto Que haya conocido Cuando pensaba En alguna anécdota Para contar Me acordaba De cuando en tus primeros shows Después cuando terminabas Marto, mi hermano y yo Hacíamos la cola Con todos los nenes del público Para saludarte Y nos quedamos abrazados Y no te queríamos soltar Bueno Un beso enorme Para todos los que están por allí Te amo ma Sos la más Ay, te amo Y 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 te amo Tus viejos viendo a la nena Porque también acá Sabemos que están mirando A la nieta Hace poco les dije Chicos, ustedes sufrieron El compartir a mamá Les pido perdón No sé por las dudas Qué sé yo No sé cómo ¿Y qué te dijeron? Pero está bueno ¿Qué te dijeron? Que sí, no No, no, pero a ver Si fue sí, pues sí No, es que de verdad Julieta me contaba eso Como que Esto de quedarte abrazada Y no era fácil Eran chiquitos Aparte hacer Pero lo loco es hacer la cola Porque un chico va y se abraza a la mamá ¿Qué me importa? No, ellos siempre fueron recontra respetuosos No, y además dijeron Si esta es la onda Bueno, hay que hacer la cola Vamos Y vamos Pero después tener estas devoluciones O las cartas que me escriben Y los compañeros que somos ¿Viste cuando sentís una paz en el alma? Que decís Es todo lo que está bien No fue tan grave No, cuando los ves Que fueron mamando todo eso El espíritu Y sentir que es de verdad Yo no soy un personaje Me he visto diferente Me he peinado distinta Pero es la misma mamá Que te canta en casa Que se sube acá Y el mensaje Esa coherencia Los valores Y que ellos hayan heredado Los buenos valores Que transmitimos en escena A mí me llena de orgullo Bueno, es una educación familiar Es eso Bueno, vos no serás un personaje Pero has creado muchos personajes ¿No es cierto, Karin? Sí, vamos a seguir recorriendo La carrera de Adriana Y a seguir cantando con Adriana Y en este caso Con sus personajes Como nombraba antes Alto Pollillo Ella también tiene sus personajes Así que vamos a verla Con Timoteo el perro Y con el gato Michu Michu Mira Hola, Pimpón Pimpón, ¿querés contarnos a todos De qué te estás riendo tanto? Es que Timoteo Siempre quiere jugar a escondidas Sí Y se me ocurrió una idea ¿Cuál idea? Vení, vení, vení ¿Qué te cuento? Contame, dale ¡Ay, buena idea! ¡Escondete! A la una A las dos Y a las tres ¡Sorpresa! ¡Bravo! Le salió genial el juego Tengo un perro muy travieso Que se llama Timoteo Es mi amigo Y yo lo quiero Siempre vamos a jugar Él se esconde en la cocina O la vuelta de la esquina Él se esconde en cualquier lado Y yo me canso de buscar Escucha a Michu Cantamos por vos Michu, Michu Es mi gato Vive adentro de un zapato Cuando yo le digo Chao Él me dice Miau, miau, miau Suavecito y muy mimoso Duerme sobre un almohadón Cuando yo le doy la leche Él me contesta Chao, chao, chao Venga, upa, Michu ¿Cuántos? Gracias Sabes que ahí Hacía esconder a todo el público ¿A dónde? Eso es lo que la gente decía En el sótano No, me mataba las caras de la gente Ahí cuando me decía el secreto ping pong Era que se escondan todos Y la gente era como Para... Ya me senté Tengo los pochoclos encima En la upa No, no, no Vengas ahora que me tengo que ir a esconder Es inventen ustedes Cómo se pueden esconder Luces Y vos veías a todos Con las camperas Debajo de la butaca De acá, claro Necesitándolos para los espectáculos Surgían a través de las canciones Venía alguna canción Y algunos de los personajes Tienen... También es mi manera de educar A través de la música Y el arte del teatro Timoteo Es un perro celeste Con nariz roja Es disparatado Es... Para mí es Ir a Marilena Walsh Con sus disparates Es... ¿Por qué no? Puede haber un gato amarillo Un perro celeste Con nariz colorada Y es enseñar los colores Y ellos van diciendo ¿De qué colores? Y como... Como la frutilla Como la cereza Y juego a escondidas Y por arriba Por abajo Por adentro Por afuera Y aprenden las nociones de espacio Bailando y cantando Y bueno Así surgieron un montón Y además Cada uno tiene una personalidad Por eso No los llamo muñecos Sino personajes Claro Porque cada chico Puede identificarse Con la personalidad De algunos Michu Por ejemplo Este gatito Es el más tímido Entonces Siempre hay como un pasaje De que él no se anima Que le da vergüenza Como tantos Que no se anima Sí, sí A los chicos Y es maravilloso Porque tengo una llegada Muy cercana A través de las redes sociales A las familias Que la gente Escriba Y diga Sabés que cuando vio Toda la escena Entendió Y dijo A mí también A mí también A mí me pasa Y viste como de a poquitito Jugando se fue animando Y vos podés también Entonces cada uno de ellos Me ayuda No solo a cantar A bailar Y a divertir Sino A trabajar Algo que Si alguno lo ayuda Ya estoy ¿Cómo te imaginás En el futuro? No, porque viste que Somos de la misma generación Pero uno ¿Y cómo sigue esto? Ya le dije al productor Como tu médico Claro No, estos exámenes De análisis Me tengo que hacer Como sea grande Sos grande Sos grande Con luces Silla Rampa Subo o bajo Me colgás del arnés Lo que quieras No, hasta lo que La vida Dios quiera que sea O sea, te imaginas Haciendo lo mismo En la medida de las posibilidades Que vos Tenés el cuero La verdad es que A partir de la pandemia Surgieron también Otras cosas Que me gustan un montón ¿Cómo que? Quizás Escribo Escribo cuentos Hace mucho tiempo Pero me puse a escribir Más aún Y me gustó Y me gusta dirigir Escribir Y hago demasiadas cosas También me gustó Tomarme un poquito de tiempo Y estar más con la familia Bueno, hablás de la familia Agarrá un españolito Mirá A ver Y yo me canso de buscar Escuchá Michu Cantamos pros Esto no es, creo Pero sí Michu, Michu Es mi gato Vive adentro de un zapato Cuando yo le digo Chau Ahora sí, Karina Vamos a hablar de la familia Porque Adriana estuvo hablando De todos los participantes De la familia En sus espectáculos Así que queremos Compartir con ustedes Cuando subieron al escenario Juli, Martín E incluso su papá Saúl Mirá Duerme 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 ya Sueña un sueño lindo Tus ojitos quieren ya Ir a descansar Y vamos a mover Vamos a mover las manos Y vamos a mover Vamos a mover las manos Y si el calipso no suena más Yo me congelo en el lugar Manuelita vivía en Pehuajó Pero un día se marchó Nadie supo bien ¿Por qué? A París Ella se fue Un poquito caminando Y otro poquitito a pie Y otro poquitito a pie Mirenme Soy feliz Entre las hojas que bailan Cuando atraviesa el jardín El viento es monopatín Cuando voy a dormir Qué lindo, qué lindo María Elena Wall Qué lindo Dudo que puedas hablar Me mataron Porque Fueron tiempos difíciles Los de la pandemia En lo familiar como les contaba Mi mamá tuvo una operación Rompió el fémur hace dos años Encerrada Y papá la cuidaba Estábamos todos Pero él Y él Se bajoneó Así que papá Ponete bien Le acaban de poner un marcapasos Hace muy poquito Y Y mi viejo extraña esto El conectarse con la gente El Que lo saluden por la calle Y dejó de salir Para los adultos mayores Dejó de salir ¿Entendés? Se encerró Lo encerraron 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 Y verlo triste a mi papá Vamos a mandar un saludo Saúl Vamos Saúl Vamos Saúl No me aflojes Aparte pará Ahora Vamos a dar vuelta a manzana Por el de mañana Se puede salir Aparte Saúl Yo tengo un amigo de mi edad Que tiene marcapasos Si vos tenés marcapasos Saúl No tenés que hacer ningún esfuerzo El aparatito ese Hace todo el laburo Así que relajate Tené paciencia Que ya vamos allá adelante Ya se van a abrir las puertas Sí, sí Vamos a empezar Cuando más sano estés encerrado Más sano vas a estar Cuando se abran las puertas Para poder salir Entrenan tu casa Para cuando se abran las puertas Qué fuerte Qué fuerte Y te tenés que poner bien Te tenés que poner las pilas Hay que estar ahí Pa, comiste, no quiero Pa, te levantaste, no quiero No, no Soy la mamá de mis papás ahora Ay, claro, mi amor A todos nos toca Pero él sigue igual siendo padre Y manda mensajes A ver Hola, Adrianita Sabés que te quiero mucho Y te quiero dar las gracias Por todo lo que haces Por tus padres Y especialmente Por haberme hecho cumplir a mí Un gran sueño Gracias, Adriana Y cariños a todos los del programa Los amo, los amo Son mi vida Bueno, tal vez Esto le da un poquito de ánimo Para... Sí, o tal vez ¿Sabés qué estaba pensando Ahora que mandó el mensaje? A lo mejor Lo que puede empezar Saúl Un aprendizaje Que es empezar Con el tema de las redes Con voz A ver cómo se pueden comunicar Y hacer algo Que tenga que ver Con estos nuevos tiempos Donde tal vez Ver a los demás Y poder recibir el cariño Es una nueva forma Yo que estuve muerto Hace unos 15 días Sí, y volvió No, no, pero te juro En 48 Estuve en mi propio velorio Recibí un montón de afecto Por ahí Saúl A través de las redes Tocando, cantando Va a recibir afecto Claro, igual Le va a ser bien Así como le mandamos acá Besos, salud, energía, ánimo Fuerza, fuerza A través de las redes Pasa lo mismo Entonces Es una herramienta Que por ahí No solo vos La gente también lo puede Usar Implementar, claro Para tratar de bancar A ver La pandemia Nos tiene que agarrar sanos Para cuando pase Vacunados Sanos Con energía Con la cabeza En positivo Porque si nos agarra flojo No sirve de nada Que todo se libera Es verdad Lo que pasaron recién Que estábamos cantando Con Juli Con él Al piano Fue justamente En pandemia Porque era ¿Cómo hacemos Para que el viejo Hacen un recital Hacen un stream 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 Ahora que del otro lado También interactúen La gente lo ama Lo que está necesitando Es el ida y vuelta No el ida Este video Es un ida Saúl es un niño Es un niño Casi 86 Vos sabés cómo charlar Con los niños Sí Totalmente Aparte el aprendizaje Alarga la vida Porque uno se tiene que poner Las neuronas A activarlas Hoy lo escuché A Gómez Bolaños En un reportaje El Chavo Obviamente Que decía Cualquier persona Que tenga proyectos Es joven Claro Así lo dijo Porque te tiene ocupado Cualquier persona Que tenga proyectos No importa la edad Es joven Es así Bueno, armar un proyecto Sí, totalmente Claro que sí Sí, sí, sí Guau, qué fuerte Pero me parece Que te vas con algunas ideas Interesantes Sí, sí Aparte Cuando estaba internado Yo no lo conté A veces comparto pedacitos De cosas de la familia Porque a la gente Le gusta saber Claro Un poquitito Es como abrir La ventana de casa Y bueno Yo me pongo a cocinar Hago cosas Y cuando estaba operado Que yo no lo conté Al público No lo conté Él me decía ¿Y qué me dicen mis fans? Y obvio Vete Su abuela Que lo está censurando Disculpa Arroba Saúl Se la banca Olvidate Vamos a salir de acá Vamos a ir Con un trabajo de Adriana Hace muy poco En las redes ¿No es cierto, Karin? ¿En qué estuvo? Exactamente Porque hablando de redes Pueden entrar a las redes De Adriana Y ahí divertirse Jugar Y aprender Porque en el Rincón de Arte De Cantando con Adriana Adriana les enseña A dibujar A pintar Y a crear Y lo pueden hacer ustedes En sus casas Mirá Hola amigos Yo soy Adriana Y los invito A un nuevo episodio De Rincón de Arte Hoy vamos a jugar Con nuestros dedos Con las huellas Y con mucha imaginación Podemos crear Un montonazo De dibujos ¿Sabes qué puedo hacer? Voy a pensar En 100 pies Pintamos el dedo siguiente Un poquito de azul Con mi marcador Vamos a hacerle Ojitos Y una boca Muy feliz ¡Ay! ¡Me encanta! ¿Listos? Sí Manos a la obra A ver Vamos a hacer un poquito Por acá Un poquito por allá Otro poquito por acá Y ahora Viene la parte Más divertida A la Una A las dos Y a las Tres ¡Guau! Chao a todos Seguimos jugando Chao Muy bien Qué bueno Sacar un poco A los chicos De la tecnología Y que se animen A ensuciarse Después que vuelvan Al celular Y que los papás Los dejen ensuciarse Y eso A veces hay que Ayudar a educar Un poquito al adulto Está difícil sacarlo Y no Que a lo mejor El papá No tiene ganas La mamá De que esté todo suce Y tener que vivir Que a veces No sé Es más fácil Los adultos Toma Enchufate La tabla Y listo No te piden nada Cuando estás con el teléfono Con la tabla Cuando estás con esto Abrime que no me abre Me manche Que no se pierda el juego No, sí Que no se pierda el juego La capacidad de imaginar De volar No, los chicos Después me mandan las fotos Haciendo las técnicas de arte Creando, inventando Mirá lo que se me ocurrió Si estás todo el tiempo Con la tabletina No, no, no No, que piensa por vos además Y esa es la gracia Tener dominado ahí Perdido Ahora que fuiste a Comodoro ¿Tenés más fechas O fue una prueba esto? Fue una prueba Y además yo no sabía Que iba a ser en auto Autocine Ah, pensé que te fuiste en auto ¿Cómo lo iba a Davia? Yo le festejé así los 80 a mi papá No En plena pandemia ¿En serio? Autocine Claro, el autoteatro Entonces estaban todos los invitados Dentro de los autos Dentro de los autos Ah, me muero Y les dio que tomar nafta Cada uno le servía un poquito de nafta No, un poquito En cada auto No quiero poner Fue increíble Fue increíble Yo la verdad que no me imaginé Que podían disfrutar así Le hablaste a los autos Yo digo ¿Qué le voy a cantar al auto? Cars Es así Adriana es así Es como Cars Hace dos años que no te subís a un escenario Te están invitando Dale, dale Vamos Las ganas que teníamos Vos pensás que las luces son los ojitos Es que no Ellos me sorprendieron ¿Cómo reaccionaron? Porque siempre se habla de los adultos Que van a ver eventos en auto Pero no de chicos Me pasó al principio que yo digo No los voy a incentivar a la bocina Porque digo Si un nene chiquito Se copa con la bocina Está todo el show No podés cantar A veces terminó la batería Fue tan zarpada la manera En que la gente reaccionó Hicimos dos shows seguidos 400 autos 5 personas en cada auto En cada auto Era como Burbuja súper seguro Tu, 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 tu Luces Y cuando el código de hacer así Y se paraba Era Me hacen caso O sea Me ambula No puede quedar Y además Hacían los coros Manuelita Todo Ah buenísimo Todo Perfecto Bartolo tenía una orquesta Y cuando quiere No toca No toca Y no tocaban Sacaban los brazos por las ventanas Los peluches Me gritaban Fue hermoso Hermosa gente de Comodoro Hermosa Bueno Para que se replique en otros lugares Está buenísimo ¿No es cierto? Y ahora nos toca el 28 En Vicente López Estamos volviendo De a poquito Hoy como todos sabemos Es el día de las infancias Y yo te voy a mostrar una foto De una infante Y vos le tenés que decir lo que quieras A ver Esa infante soy yo A mis cuatro años En Córdoba Y yo le diría La abrazaría fuerte Y le diría Que nunca deje de soñar Que sí crea En ella misma Y que se puede Que se puede Aunque te digan Que es difícil Aunque te caigas 80 veces Que creas profundamente En tus sueños Eso le diría Muy bien Qué lindo Gracias Bueno No llores más Baja Chico Por favor Pero teníamos que traerle Pero una caja entera Yo te lo dije Te lo dije Un diario Algo grande Un diario Un rollo Entonces lo que se viene Es poder proyectar Digamos Este tipo de shows Arriba de los autos Y él Seguir buscando Digamos Municipios Donde se pueda hacer Sí Así que municipios Te la vas a perder No Asterisco municipio Además Es lo más seguro que hay Porque yo me imagino Si fueran chicos en butacas Por el aforo El chico no se queda quieto No se queda quieto Se va Arriba del auto El padre se levanta Para ir a buscarlo La madre Digo en el auto Está dentro del auto Y no hay riesgo de nada Cada auto es cada burbuja Igual yo siento que Lo que he visto de teatro Hay mucho cuidado Están Sí pero con chicos es difícil No con chicos es diferente Es más difícil Pero hay separación Hay maneras para inventar burbujas Hay maneras Hay maneras Sí Así que En auto sin auto Volvamos Que la alegría se necesita Ya Por favor Yo creo que de a poco En la medida que estemos todos vacunados Se va a empezar a poder hacer más cosas Sí mira Nosotros ayer estuvimos Con el novio de Karin Que se me fue para allá Con Carlos Mata Que estaba en Miami Y bueno Y yo para decir Bueno ahora Ya que están re vacunados Que tienen vacuna Que tiran para arriba Y ahora vas a empezar con No Me dijo Está en la delta Mucho No no Un respeto por la Y dijo Por la pandemia No no Esto no Yo no puedo salir Porque sería un irresponsable Empezó y dije Ah bueno Bueno Ok Digo Me quedé calladita Y dije Este está vacunado con las dos Y dice que no sale tampoco Es que hay que cuidarse igual Es que eso no vacunar Hay que cuidarse igual Totalmente Y me parece que tenemos que ser conscientes Y responsables Sí Por eso parar tanto tiempo Y este año que me propusieron Temporada de venir a Rosario Y hagamos el Astral Y hagamos el Laplace Decir no a todo Fue un montón Es difícil Veinte años Haciendo temporadas Sin parar Y decir Chicos No siento que sea el momento ¿Te pasó a hacer streaming Para los chicos? Hice Hice La verdad es que tampoco tenía mucha fe Le digo la verdad Y sí porque no sabés Y porque eso es todo nuevo Es todo nuevo Pero se me ocurrió Decirle a las familias Que filmen a los chicos Mirando e interactuando ¿Pero por algo artístico O para vos tener la devolución? Para yo saber si les gustaba Si se enganchaban Si estaban A ver cómo reaccionaban No me morí de amor Porque no sé En un momento hago una orquesta Inventada Sí Entonces tenés que buscar en tu casa Ahora Anda a tu casa Las ollas Todo Imaginate yo Encontrando las ollas en mi casa Que no sé dónde está la cocina No, no hay Ay Dios Y me mostró Me mandaba las fotos De los chicos jugando Interactuando Así que funcionó Funcionó Pero no hay nada como el ¿Y el canal de YouTube Lo abriste en pandemia O lo tenías de antes? No, lo teníamos antes Lo administra Faro Latino Que es un gran apoyo para mí Y creció Y eso es lo que te iba a decir Pero creció Seguro Muchísimo Así que gracias por suscribirse al canal Que es de forma gratuita Y nos ayudan un montonazo A los artistas Para difundir contenido Alegre, sano, divertido No, y aparte didáctico Porque tu formación pedagógica está Soy maestra de alma Claro, no podés no ser No, pero no como la típica maestra ciruela Susana No, no, no Ya está Adri es otra Sin que se den cuenta Le mandan los mensajitos Jugando Que es el lenguaje de ellos Ayer estuvimos hablando mucho de este señor Ay, lo amo Lo amo Este señor es un maestro Es un maestro Vos estás con él Compartís un ratito Y él no es un personaje No, no, no Lleva ese amor De verdad es un maestro Escucharlo Contar el cómo surgió Cada uno de sus hits El E.A.E.A.P.P. El que gusto tiene la sal Sumbutrull y todo eso Escucharlo Contar Él te dice Pero está todo ahí Al alcance de tu mano Solo tenés que Prestar la atención Y verlo Por ejemplo Y animarte a hacerlo Porque él cumplió 86 el viernes Y sigue haciéndolo Como si tuviera 20 Como si tuviera 20 La familia es un amor 96 Perdón, 96 Es verdad Yo me quedé pensando No, no, no Sí, sí Sí, sí Que él me diga Te pasé el chupetómetro Porque se enteró Que los chicos Se sacaban el chupete Y me lo regalaban Me dice Yo te pasé a vos la posta Guau, maestro Por Dios O cuando me contó Que el que gusto tiene la sal Me dice Yo estaba mirando el mar Y había una nena al lado mío Y yo digo Che, qué gusto tiene la sal Y la nena me dijo Como ¿Sos salame o qué? Es salado O sea, era tan obvio Y hay que Que quedaron esas muletillas Para él Claro Que lo De dónde las fue sacando Es maravilloso Bueno, queremos agradecerte mucho Por que hayas venido aquí Le mandamos un beso a Saúl Y a toda la familia Vamos, Saúl Vamos por las redes Se viene el show de Saúl Show de Saúl Y a Sarita también A Sarita también A Sarita, claro Que se está reponiendo también Sarita va a escuchar El show de Saúl Por favor Ahí está, muy bien Gracias, gracias Y a usted Porque Carlos quedó obnubilado Obnubilado Ya estuve practicando Estoy hablando en venezolano Desde anoche, chicos Y quiere Que le hagas unas arepas Quiere comer unas arepas Me encanta las arepas Y unos tequeños Me encantan los tequeños Los tequeños, qué rico Me encanta Todo chévere, me encanta Bueno, muy bien Señores Vamos a lo nuestro Mientras nosotros hablamos Carolina se arregla la ropa Voy a entrar en cuadra La botiga y va a venir No puede no estar No, ya te vamos Ya le vamos a poner la foto Pido a producción Que agreguen a Carolina Papaleo Acá, no importa Que me tape conciencia Pero quiero compartir cartel con ella Acá, la vamos a poner acá al ladito Así no se siente tan mal Y no se me deprime Mirá Mirá cómo está Me vamos a levantar el ánimo Me siento mal Pasa con el doctor Caro Que tiene que estar con la cosa Señores Los invitamos a tomar conciencia La marca que nació para ayudar Mis quinesiólogas me miran Cuando yo hablo rápido Están esperando que haga así Pero me la banco Vamos lento Tranquilo No, en serio Yo te miro que hablas Y estoy esperando que ¡Pah! Pero me la banco Yo lo agarro Claro, cuando yo pido Arranca ella Conciencia dona el 50% De los dividendos recibidos A cuatro ONGs Y ahí habla ella Ruta 40 Techo Fundación Huésped Y la Asociación Cooperadora Del Hospital de Niños Los productos son los que están a la vista Pasta, arroz Puré de tomate Arveja Agua de dos litros Walter querido De 600 centímetros cúbicos Los cepillos de dientes En todas sus variedades Un modelo hecho con tapitas Otro de madera También tenemos la pintura En su presentación De cuatro, diez y veinte litros En todas las pinturerías del país De hecho están haciendo un sorteo Para los que quieran participar Conciencia Junto con la distribución De las pinturas Y los trapos de piso Podés abrir uno Para ver la calidad La calidad Aunque es raro Un trapo de piso Y trapo de cocina Pero puedo pasar así Sí, podemos hacerte ropa Con el trapo de piso Trapo de cocina Trapo de cocina Trapo de piso Rejilla No lo hicimos yo tampoco Todo tenemos Todo tenemos Y la bicicleta Que tanto le gusta a Carolina Sí ¿Y dónde está la batería? Acá Qué larga es la batería Porque es para que dure mucho Esta bicicleta Podés ser amable de plata Con esta batería Con esto te vas a ver Adrián A todos lados En vez de con el coche Va con la bicicleta Bicicleta eléctrica Plegable Ecológica Con pantalla digital Con ruedas redondas Y con pedales Uno de cada lado ¿Qué más querés, pibe? Impecable Bueno, dos Ni Da Vinci Ni Da Vinci Claro, no se le ocurrió Da Vinci Se nos ocurrió a nosotros Bueno El Instagram El Instagram El Instagram El Instagram para que se enteren De todo lo que pasa con conciencia Es arroba conciencia guión bajo ar También lo pueden seguir a Julián Arroba julián guión bajo wage O a Carolina Papaleo Karin Zavala Sergio Znieg Sandra y Helca Zavala de Mal Tienes que poner ahora Ahora me voy a poner Arroba Zavala de Malta ¿Por qué? De Mata De Malta De Yerba De Malta Carlos Malta Carlos Malta es ahora Bueno Gracias Gracias Karin Nos vamos al médico Sí, Carlos Malta Malta Carlos Malta Mirá la facha del doctor ¿Cómo le va doctor? Le gusta mi facha Lindo, facherito Igual me gusta el blanquete ese Que tiene el bolsillito Así haciendo juego con los zapatos Uno blanco Que tiene el virus Ah, sí, sí, sí Puedes hacer todo con el estetoscopio Porque el médico siempre tiene estetoscopio Porque da médico Tiene estetoscopio, viste Parte del médico Voy a pensarlo Voy a pensarlo No está mal O que te lo bordé Un estetoscopio bordado Muy linda idea Muy linda idea Hoy que venimos Con la hepatitis Sí, hace muy poquito Fue el día mundial de la hepatitis De las hepatitis virales ¿Y por qué es importante esto Hablar de la hepatitis? Porque se calcula que Al año Fallecen en el mundo Entre un millón Y un millón Un millón y medio de personas A causa de la hepatitis Justamente por eso Para qué sirve Estás hablando del mundo De todo el mundo Exactamente Sí, sí Para qué sirve el hígado La hepatitis es la inflamación del hígado Pero para qué sirve el hígado Si hay un laboratorio en nuestro cuerpo Si hay un laboratorio en nuestro cuerpo Es el laboratorio donde está el genio loco Haciendo cosas en nuestro hígado Sirve para muchísimas cosas Todos sabemos que fabrica la bilis Que es lo que hace que se puedan absorber las grasas en el cuerpo Pero también tiene función inmunológica Interviene en factores de la coagulación Regula y almacena la glucosa Fabrica proteínas Sirve para detoxificar la sangre Tiene más de 500 funciones conocidas el hígado Vaya entonces Si es importante que lo cuidemos Entonces prepare 5 mitos Que tienen que ver con la hepatitis ¿Quieren que empecemos? Una pregunta ¿Tiene letra esta hepatitis? Viste que está la A ¿No? Te estás adelantando Ah, perdón, perdón Me parece Entonces no me contesto Me parece que te estás adelantando A algunas cajas Perdón Pero antes Esta es analfabeta En lugar de empezar con la 1 Sí Porque sí Hoy voy a empezar por la 5 Ah, bueno Ah, perfecto Y el mito número 5 Es Es el que dice que Cuando me vacuno contra hepatitis Sí Estoy cubierto contra todos los tipos de hepatitis Ah, no Ah Porque hay hepatitis A, B, C, D Hay muchos tipos de hepatitis virales Entonces yo te quiero preguntar A vos que estás en tu casa Si la vacuna contra la hepatitis Previene contra todos los tipos de hepatitis Hay dos opciones Sí y no ¿Cómo es el código QR? Con el código QR Claro Así es como participas Agarrás el celular Pones la cámara Enfocás Acá en el código QR Directamente vas a entrar En la encuesta Y me contestas La vacuna contra la hepatitis Previene contra todos los tipos de hepatitis Opción 1 Sí Opción 2 No Enseguida lo vamos a contestar Y ahora sí vamos con el primer mito Vale A ver El primer mito Es el que dice que Cuando tenés hepatitis Te pones amarillo Amarillo Es verdad Y orinas oscuro ¿Es verdad o no? Para mí sí A mí me dijeron eso Es sí y no Yo lo de amarillo Creo que sí Porque la piel Seguramente debe tomar otro color Que no es el normal Claro Pero en los niños y niñas Solamente el 10% se pone amarillo Y hasta el 70% de los adultos Mucha gente Tiene hepatitis Y no se da cuenta ¿Cuáles son los otros síntomas de hepatitis? Aparte de ponerse amarillo Orinar oscuro Y hacer caca muy blanca Otros signos son Que están muy decaídos No tenés ganas de comer Dolor abdominal Náuseas Vómitos Te puede llegar a doler la panza Estás sin ganas de nada Esos son otros síntomas de hepatitis Así que no solamente te pones amarillos Sí, algunos se ponen amarillos Y eso ayuda al diagnóstico Cuando no ocurre eso Tenemos que pensarlo Los médicos tenemos que pensar ese diagnóstico Y con análisis complementarios Análisis de sangre Llevamos al diagnóstico Si es o no ese hepatitis ¿Es verdad que se pone la parte blanca del ojo amarillo también? Exactamente Y eso es mucho más fácil de saberlo Justamente Se ponen amarillos Las personas de piel más oscura ¿Cómo nos damos cuenta? Los afrodescendientes Bueno, básicamente En el amarillo de los ojos Vamos a ir con el mito número dos A ver Y el mito número dos Es el que dice que Musiquita No hay musiquita No hay musiquita Ahí está, gracias El mito número dos Te ponés verde Un guerrero con un escudo No, es un ratón de anilla Y lo que dice el mito número dos es Si yo ya tuve hepatitis ¿Voy a volver a tenerla o ya estoy protegido? Ah, no sé De ahí viene Ah, ¿qué opinan? Yo creo que volvés Podés volver a tener A ver No sé, no me baso en nada Bien Yo también creo que sí Preguntaste antes Distintos tipos de hepatitis A, B, C, D Tienen protección contra ellos mismos No protección cruzada Si yo tuve hepatitis A No estoy protegido contra hepatitis B Ni hepatitis C Ah, pero no se repite la A La A no se va a repetir Ah, ok Yo pensaba que sí Exactamente La hepatitis B y la hepatitis C Pueden hacer que uno sea portador luego Y generar infecciones que se prolongan en el tiempo Y ahora lo vamos a hablar de eso Pero si yo tuve hepatitis A Estoy protegido contra hepatitis A Si tuve hepatitis B No me puedo contagiar de nuevo contra hepatitis B solamente Perfecto Son virus totalmente distintos Perfecto Vamos a ir con el mito número tres Gracias por la musiquita Gracias por la musiquita El mito número tres Es el que dice que Angelito Diablito Claro Hay hepatitis buenas y hepatitis malas ¿Qué hepatitis tuviste? No, no, no Yo tuve la buenita ¿Cuál era la buena? La mala por supuesto que no la tuve Buena ninguna Es un mito entonces Para mí buena ninguna es buena Es un mito que es falso Tal cual Todas las hepatitis en el momento agudo Pueden llegar a causar hepatitis fulminante Y es una oera Ya vamos a ver por qué era Una causa frecuente de trasplante hepático De necesidad de trasplante hepático Terrible ¿Cuántos niños escuchábamos que los padres estaban en el Garrahan diciendo Estoy esperando un alante de hígado Hasta que apareció la vacuna de la hepatitis? Bueno, entonces Luego la hepatitis A Generalmente no pasa nada Pero la hepatitis B Se puede prolongar el tiempo Hace que uno sea portador Hace que tenga una infección Que puede llegar a ocasionar Una cirrosis Que luego degenera en cáncer de hígado Así que Un placer No hay hepatitis buenas Y hepatitis malas Puede ser que la pases casi sin darte cuenta Como puede ser que sea muy grave Cualquiera de los tipos de hepatitis Vamos a ir entonces Con el número 4 Y el número 4 Es el que dice que ¿Preservativos? ¿Cómo puede ser? Es de otro diagnóstico, doctor ¿La hepatitis es una enfermedad de transmisión sexual? No, eso no Para mí no Para vos no Para vos tampoco Para mí tampoco A ver No sexual Pero digo si a través de la saliva del beso Eso sí Al menos creo yo Eso no es sexual No, no, ya sé que no es sexual Ya sé que no es sexual Pero digo del contacto íntimo Del contacto íntimo creo que sí Falso La hepatitis B es una enfermedad de transmisión sexual Igual se transmite igual que el VIH Igual que el SIDA Se transmite la hepatitis B Por contacto con semen Contacto con sangre Con jeringas contaminadas Con sangre contaminada Por eso ¿Con beso también? Porque la HIV no No, sí, perdón No, con HIV no Con HIV El HIV no se transmite a través de la saliva Eso La hepatitis B no se transmite a través de la saliva Es a través de sangre De semen De secreciones sexuales De objetos contaminados Pero pregunta ¿Tiene que tener hepatitis la persona con la que uno está? Exactamente Sí Ah Exactamente Y la hepatitis A Que se transmite a través del contacto fecal-oral Y esto no quiere decir tal cual literal Que uno no se lava las manos bien Uno no se lava las manos bien O por aguas contaminadas Que no están debidamente potabilizadas Se toma el agua por bañarse en lugares prohibidos Donde no es agua limpia Napas contaminadas Exactamente Pero también Contacto Pene Ano Boca Puede hacer que yo me contagie hepatitis A Así que tampoco es del todo considerada como no de transmisión sexual Perfecto Así que Si la hepatitis B Y la hepatitis C Es de transmisión sexual Se contagia Igual que el SIDA Todos sabemos como se contagia allá el SIDA La hepatitis B y la hepatitis C Se contagia igual Ante cualquier duda Use preservativo Siempre Siempre Vamos a ir entonces con el mito número 5 El mito número 5 es La vacuna contra la hepatitis Previene contra todos los tipos de hepatitis Y vamos a ver que contestó la gente en su casa A ver Me intriga mucho A ver Ustedes que hubieran contestado Que no Contra todos Yo que no Que no A ver Que contestó la gente en casa Que no Casi el 80% contestó que no Y el 20% aproximadamente contestó que sí En realidad hay vacuna contra la hepatitis A Que se da al año de vida Que es la que yo dije que Gracias a esa vacuna Hay menos trasplantes Desnudieron notablemente La cantidad de trasplantes De hígado En los niños 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 La B La hepatitis B Que se da al nacimiento En la sala de partos Se da la hepatitis B Ah, mirá vos Sí Rapidito Si un bebé se contagia de hepatitis B Tiene muchas más posibilidades Que un adulto De hacer una infección crónica de hepatitis B O sea, es un paciente de riesgo apenas nace Totalmente Entonces se da al nacimiento Y luego se da a los 2 y a los 6 meses En realidad como hay combinación de vacunas A los 2, a los 4 y a los 6 meses Que esa de 4 no está de más ¿Y la C? Y también se da la hepatitis B en los adultos Sí, Capri se la dio Está en el calendario nacional ¿Qué le llamás? ¿Cuándo somos adultos? Si vos no la recibiste La vacuna de hepatitis B Si no me mires así Yo no me siento adulto Excelente pregunta para el día de la niñez Claro Muy bien Muy grande No ¿Cuándo me la doy? Hacete el análisis porque es muy grande Bien, ¿cuándo te la das? Si vos te hiciste los análisis de hepatitis B Sí Y da que vos nunca tuviste Nunca la tuve Entonces te podés ya aplicar la vacuna de hepatitis B Es gratuita Y el esquema es 0, 1 y 6 meses Perfecto Entonces, muy bien la gente de casa Desde casa que respondió exactamente como había que responder Entonces, no todas las hepatitis te ponen amarillo No tenés protección cruzada entre distintos tipos de hepatitis No hay hepatitis buenas y hepatitis malas Las hepatitis, especialmente la B y la C Se contagian por vía sexual Y la vacuna contra la hepatitis No previene contra todos los tipos de hepatitis Solamente la A y la B Para la C no hay vacuna Pero hay un tratamiento muy efectivo Por eso es importante Que en la adultez también nos hagamos análisis Para ver si tenemos o tuvimos hepatitis C Una pregunta chiquita Cuando hacemos el análisis Si tuvimos y no nos dimos cuenta Sale en el análisis Sale en el análisis Si tuviste Y sale si sos portador crónico de hepatitis C Y para eso hace falta el tratamiento Para no desarrollar luego cirrosis y cáncer de hígado Perfecto El señor Alejandro Lerner está con nosotros Lo vamos a saludar Buenas noches Alejandro Bienvenida, ahí lo tenemos Ahí está la pantalla ¿Cómo va? ¿Todo bien? Vamos a ir un corto y vamos a charlar de todo Ale, nos vamos a un corte corto Y después charlamos tranquilos ¿Te parece? Perfecto, espectacular Dale, besos grandes Ya venimos Un glóbulo rojo Y volvemos En un ratito nada más Pero antes les digo que llegó El nuevo Knorr Que rinde más ¿Por qué? Porque vos lo sumás a tu carne picada Y hacés tus comidas Más rendidores Prácticos Más ricos Así que ya sabes Rinde más Cocinar cuesta menos Comprobálo vos mismo Mirá ¿Ya probaste el nuevo Rinde más? En vez de 8 hamburguesas Me salieron 12 Re fácil Con Rinde más Cocinar cuesta menos Son ricos Con nuestro amigo El señor Alejandro Lourdes Lo presentamos Yo estuve viendo Unas escenas recién Alejandro Unas escenas de amor De abrazos De todo Que estaba como enamorada De las escenas Bueno, primero Feliz Día del Niño Para Caro Para Julián Para todos Muchas gracias Muchas gracias Qué lindo Celebrar el Día del Niño Y renovar los sueños Los que tenemos Los que todavía no se cumplieron Los que queremos que se cumplan Para todos Fundamental Fundamental Mirarlos a los chicos Sobre todo para saber Qué mundo le queremos dejar Y qué país le queremos dejar Sí, y también yo te agrego Sí, y también yo te agrego una cosa Una cosa es lo que le queremos dejar Y otra cosa es lo que le mostramos Qué hacemos con este mundo Porque somos el ejemplo para ello Porque uno siempre dice No, el futuro son los niños Qué mundo le vamos a dejar Pero también mostrarle lo que haces vos Con nuestro mundo Cómo lo cuidamos Lo tratamos Cómo nos comportamos Cómo nos manejamos Bueno, eso viene de casa Eso cada uno A cada uno le hicieron un formato moral Un formato espiritual Un formato de valores Y eso es lo que vos sos Y eso es lo que vos Lo que mostrás Es lo que tenés para dar Y bueno Ahí estamos un poquito heridos Moralmente Sí, sí No, y también Yo creo que también Hemos evolucionado En un montón de cosas Tal vez mis viejos O mis abuelos No tenían tanta conciencia De un cuidado del planeta Como hoy Es lo cotidiano Y esa es la orden del día Que los pibes saben La basura esta la tiró acá Que yo allá Tengo que cuidar el agua Hay un montón de cosas Que antes no se ponía el foco Exacto Bueno, los chicos Vienen con una conciencia Como un software Hecho con el upgrade Vienen con la versión Más moderna Y ya tiene integrado eso Nosotros cuando nacimos Teníamos un formato En nuestra educación Que tenía incorporado Un montón de valores Y un montón de cosas Que nos dábamos cuenta Y otras que todavía La estamos aprendiendo Los chicos ya vienen Con eso aprendido Por eso también está bueno Mirar a los chicos Y escucharlos Porque ellos tienen mucho Para enseñarnos a nosotros Tal cual Tal cual Ese niño que está ahí Ese niño que está ahí Que te abraza Ay ese amor Ay me mata Me mata ese amor Queremos saberle edad El nombre No hace falta que lo diga él Pero presentalo Porque si no A ver No te tapes Este es Tomás Dejalo que haga Tomás Lerner Es argentino Tiene 6 años Es un gran dibujante Muy bien Te diría que en esta pandemia Has sido mi mejor amigo ¿No? Sí Es mi amor Y bueno Y yo también El mejor amigo de él Porque una de las cosas Más jodidas Que han pasado Los chicos Es Desde marzo del 2020 Sobre todo Los más chiquitos Los que no tienen Tantas posibilidades De comunicación virtual No tienen amiguitos Como Luna Que tienen amigos Virtuales en todo el mundo Porque son un poco Más chicos Y recién están Encontrándose Con las herramientas Una de las cosas Más difíciles Es ver la soledad De nuestros hijos Claro Y lo que ha provocado Este aislamiento En nosotros Quizás Que estamos un poco Más curtidos Lo iremos viendo ¿No? Con nuestros terapeutas Y En nuestros psiquiátricos Iremos viendo A ver cómo resolvemos Cómo nos afectó Todo esto Que está en proceso Todavía Esto no es algo Que se ha terminado No sabemos Cómo salimos Escuchame ¿Recibió un regalo Del día el niño Tomás o O no? Lo va a recibir En estos días Porque está encargado Ya sabe lo que es Ah perfecto 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 Pero bueno No la proponía ¿Qué hizo una lista? Dijo ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Me ibas a dar un alinteno? Oh ya está Me mandó al frente Ah bueno Y sin un diente ¿Viste? Y él ahí firme El ratón Pérez Claro Se te juntaron todos El regalo va a venir Caldeadito Ale La gente tiene una pregunta Para hacerte Nosotros le damos la oportunidad Para que lo haga Así que escuchemos A ver qué quieren saber A ver Alejandro Vos que sos hijo y padre ¿Qué nos podés recomendar En un día tan especial A los que empezamos A ser papás? Bueno Padres a estrenar Ser papás Es un cambio de identidad No es solamente Tener hijos Es un cambio de identidad Como que te cambia El nombre para siempre No sos señor o señora Sino que sos El papá de alguien Eso Es un cambio Que hasta se siente En tu cuerpo Porque Por primera vez Vos ves En otro Porque lo podés Haber visto Con tus padres Pero cuando vos Le generaste la vida A alguien Como Tomás Como Luna Que ves cosas Parecidas a vos Una de las Responsabilidades Que yo creo Que aprendí Desde que Tu mejor amigo Mi amor te abraza Es Llenarles El corazón De lindos recuerdos A tus hijos Todo lo que hagas Con tus hijos Es el patrimonio El capital Que ellos van a tener Cuando hagan memoria Y se acuerden De lo que los padres Le dieron O no le dieron Y sobre todo Trata Primero que te agarra También un amor Y una comprensión Con tus propios padres Lo que hicieron bien Lo que te dieron Y no te habías dado cuenta La formación La educación Los valores Los elementos Que te dieron Para que yo Hoy pueda estar Viajando por el mundo Y hablando en otro idioma Con libertad Las herramientas Para Para Haber encontrado Mi vocación La salud Mi viejo Sobre todo Algunos elementos Espirituales Cuando me regaló Un libro Después te voy a contar Una anécdota Una anécdota Te la voy a contar Es una anécdota Increíble Mi viejo A cada uno De nuestra familia Nos regaló Un libro Que se llama La vida impersonal Un libro De Joseph Brenner Que tiene una tapa rosada Y hace unos años Me llaman De Editorial Care Para que yo haga El prólogo De la nueva edición Qué loco eso Bueno, no son casualidades Qué bárbaro No, no, no A esta altura Yo no creo Sincronismo Sincronicidad Esa sincronicidad La casualidad Es una Una movida Del universo Que uno no termina De comprender ¿No? Es la excusa Que usa Dios Para aparecer Hacer algo Y que nadie Lo descubra Sí Y yo creo que Estamos viendo Una foto De tu papá Diego Por si vos no tenés Una pantalla por ahí Fumando pipa En una reposera Ay divina Divina la foto Bueno Ese es mi salva pantalla En este mismo Monitor Donde Eso también es Sincronicidad Mirá Si yo saco Si yo saco La pantalla Y el zoom Debajo Está exactamente Esa misma foto Increíble Entonces a los padres Primerizos Primero entender Que uno Le va a dar vida A alguien Que uno no conoce Y ser humilde Con eso Nosotros no sabemos Quienes son nuestros hijos Los podemos Ayudar a formarlos Pero ellos ya vienen Con una personalidad Ya vienen con un alma Con un espíritu Y tenemos que ayudarlos A abrir las alas Y desplegar Todas esas herramientas Que ellos tienen Y te vas a dar A conocer mucho A vos mismo Porque lo que uno aprende De uno mismo De sus propias limitaciones Cuando uno tiene hijos Es increíble Es como Es otra etapa De aprendizaje De la vida No es cuando uno Termina la universidad Y uno se recibe O cuando uno Tiene el primer laburo La paternidad Es una carrera Que dura el resto De tu vida Y para mí Quizás Hoy cuando me preguntan En valores de éxito Creo que es Es mi familia ¿No? Mi mujer Y mis dos hijos Y todo lo que rodea Mi familia Es lo que yo considero Éxito en este momento Sobre todo Después de dos años Que hemos estado Los cuatro Te diría Como dicen acá 24-7 ¿No? 24 horas Todos los días Unidos Y te hago una pregunta ¿Esta respuesta Cambió en vos? No Yo creo que sí Yo estoy abierto A cambiar ¿Sabes? A mí me encanta cambiar No tengo miedo No tengo miedo a cambiar No, porque a lo mejor La medida del éxito Pasaba por alguna otra variable Que no era El tema de la familia Sí, pero a lo largo del tiempo Te das cuenta Que es muy efímera Esa variable de éxito Es una variable Que tiene un montón De estaciones Como el año La carrera Tiene sus primaveras Sus veranos Sus otoños Y sus inviernos Y este año Yo cumplo 40 de esos ciclos Y en esos 40 años De ciclos Yo ya conozco Ya conozco Cuando son Pocos aplausos Cuando son miles De aplausos Cuando son Cientos de miles Y cuando Hay posibilidades De que vuelvan a ser Pocos de vuelta Como en el Hecho de la De la pandemia En la pandemia No había aplausos Yo cantaba Desde mi casa Tratando de De regalarle A la gente Mis conciertos A nivel gratuito Durante todo el año pasado Este Y cuando yo terminaba Las canciones No había aplausos Te quedabas vacío Te sentías vacío Después de cantar Para Digo para nadie Entre comillas Porque había gente Escuchándote Pero por ahí Tu sensación es que Decís Al final canté para nadie ¿Qué sentías? A ver Julián Vos viste Cuando vos estás tocando En una banda Y el batero Cuando está terminando La canción Hace Traca Tu traca Ta ta Si Pá Bueno Pá Faltaba eso Faltaba el platillazo Del final Para nosotros El tema se termina Cuando la gente aplaude Si Si Es parte del tema Si Y por otro lado Un concierto Es un concierto Entre el público Y el artista No es el artista Solo hablando Porque lo que me devuelve Viajando por el mundo Y tocando para Distinta gente Lo que me devuelve El público Siempre Es un hecho creativo Para los que estamos arriba Claro que si Si en el teatro Pasa lo mismo Recién Recién hablabas De 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 los chicos Que ya vienen formateados Y uno los tiene que impulsar A que cumplan sus sueños De alguna manera ¿No? Y uno se mete Trata de meterse en el medio Pero bueno Vamos viendo El poder de los sueños Que vos estás Presentando ahora ¿Qué es? Cantado con un montón De artistas No, no Es un proyecto Que De alguna manera Lo impulsó Marcela Mi mujer Mi compañera Con Con Una Con una Artista Que se llama Que es Profesora Es la directora musical Del colegio Donde van los chicos En Buenos Aires Vuelvo a repetir Que durante Todo el año Desde diciembre Hasta ahora Salvo En las vacaciones Por el hecho De estar acá En California Hay cuatro horas De diferencia Y Marcela Se despertó Con los chicos Todos los días A las cuatro De la mañana Para que ellos Tengan clases virtuales Y esto Es una aplicación Que generó El marido De Clara Que se llama Y esta es una celebración Que hicieron En el colegio Bits Que es donde van Los chicos Que es un colegio Increíble Que lo dirige Este El señor Noble Que es un capo El director Y todos los maestros Y todos los profesores Es una escuela Es una escuela Argentina Que para mí Sigo valorando La escuela Y la salud De mi país Como nunca Y si yo estoy En el exterior Y me duele algo Me tomo un avión Y me vuelvo Y valoro Realmente El esfuerzo La vocación La capacidad De hacer cosas Por los demás La vocación De servicio De nuestros maestros De nuestros médicos Y aquí Son 40 colegios De toda Latinoamérica Acá En estos cuadritos Hay más de mil personas De distintos colegios De Latinoamérica Impulsando una premisa Que es Volvamos a sonar Porque Si nosotros No soñamos La nueva realidad Si nosotros No soñamos Que los chicos Vuelven al colegio Que todos Volvemos a laburar Todos Cuando digo todos No digo los músicos O los artistas No, obvio todos 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 los que tuvieron Un proyecto Y lo tuvieron que cerrar O se quedaron sin laburo Yo creo que Si nosotros No impulsamos A través de nuestro sueño De nuestra ilusión Que las cosas Van a cambiar Y van a mejorar Nos estamos Perdiendo El primer impulso Que es pensar Que las cosas Van a volver a ser Normales Y mejor ¿No? Mejor A pesar de todo El sacrificio A pesar de todas Las cosas Que han pasado ¿Y dónde nació En vos La vocación De ver al otro Y querer ayudarlo? Porque nos conocemos Hace mucho Y nos hemos cruzado A través de UNICEF Siempre ayudando En algún evento ¿Y en vos ¿Cómo apareció Del sistema? Del sistema Y que está viviendo En la calle? ¿Viste? Y a veces Hay una Digamos Una costumbre Que ahora en Argentina También Que lo que te sobra Te lo ponen En una cajita ¿Verdad? Sí Yo se lo doy En lo posible Hago que mis hijos Se lo alcancen Ya sea en la Argentina Ya sea acá En cualquier lado Que se lo alcancen Que practiquen Que practiquen Eso de ver al otro Porque yo creo que Que lo sientan Claro Porque vos decís Que es algo Con lo que uno nace Pero yo estoy casi seguro Que más allá De que si tus hijos Nacieron con eso No Pero en la práctica También se puede adquirir Porque es como Un valor que se practica Y te queda Te queda O sea es imposible Que te olvides Que ellos vean Que el papá y la mamá Hacen eso Es la mejor educación La educación No es solamente un libro Es como lo que vos dijiste La educación es tu ejemplo Y tu ejemplo Son las cosas que haces Las cosas que decís Las decisiones que tomás Y creo que en eso Por supuesto que hay gente Que lo puede hacer Por política O por demagogia Pero hay que hacerlo Cuando nadie te ve ¿Entendés? Sí, claro Bueno Algo relacionado Con este tema Es la próxima pregunta De la gente Tengo una pregunta Para hacerle a Alejandro Quería saber Si alguna vez Pensaste En poner una escuela De música Y quería saber ¿Qué rol crees que tiene La música En la vida De los chicos Y chicas? Está bueno Lo de la escuela ¿No? No En un momento de pandemia Poner una escuela Poner una escuela Es un tema Que hay que dedicarle Toda la vida Sí He dado Como muchas conferencias En distintas escuelas De música Incluso en la escuela De mis hijos He dado una charla Y en universidades Y escuelas de música Yo doy una charla Que se llama Así que sos músico Y de qué laburas Está buena esa Esa está buena La escuchaste muchas veces Sí, claro Y es una charla Que dura Como dos horas Aproximadamente A veces más Donde Yo les cuento A los chicos Que están estudiando O un instrumento O quieren componer O quieren ser cantantes O quieren ser Instrumentistas Dentro de una orquesta O hacer música De película Y como yo tuve La suerte Casi te diría De hacer todo eso De hacer música Para teatro Música para películas Música para televisión Acompañar cantantes Tocar en obras de teatro Finalmente elegir Hacer mi carrera Como intérprete Y por otro lado Desarrollar mi carrera Como songwriter A nivel mundial Yo les preguntaba A los chicos Que estaban En una universidad O una escuela Cómo veían Que ellos Se las iban a arreglar Para acercarse A su parte profesional A tener trabajo Y poder Vivir de su profesión Que pueden vivir De eso Hay gente Que no sabe Ni pedir un teléfono O hay gente Que no es puntual O hay gente Que no sabe Afinar su instrumento O hay gente Que no se cuida Como para que El momento Que tiene una audición Llegó tarde O se presentó mal O se puso Nervioso Y se boicoteó Yo creo Que la Y la segunda Pregunta Es La música Tiene mucho Que ver Con lo espiritual Y con lo mágico Porque es Energía pura Tiene que ver Con el sonido Tiene que ver Con la palabra Y tiene que ver Con la intención Y es increíble Como cuando vos Estás componiendo Una canción Si yo Pongo el acorde Que yo siento En el momento Que yo lo siento Que cada Cada songwriter Lo siente Genera en vos Una emoción Viste Si yo hago Una canción En la menor Te va a mover Una cosa Si es en do Es otra Si es mayor Es una cosa Y si es menor Es otra Pero creo Que la La música Es Es lo más cerca De 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 lo divino Sin ser religioso Bueno Entonces es el momento De que nos bendigas Con tu música Ahí va Dale algo Para hacer a Tomás Porque te va A pagar la compu En cualquier momento No, no Lo va a abrazar Si te va a abrazar En la mitad del tema Dice que no me muevas nada No nos está llegando A Espera, espera, espera No nos está llegando A ver Ahora sí Ahí va Vos sabés que Hace Hace casi nueve meses Que estamos acá Porque Teníamos que renovar El trámite De residir Aquí Y estaba todo cerrado En la Argentina Estaba cerrado El consulado Aquí estaba Cerrada Todas las oficinas También Y Por eso hasta ahora No hemos podido Volver Y Finalmente Parece que en septiembre Vamos a poder volver Con nuestro trámite Terminado Por eso Quiero Cantarles Esta canción Que tiene que ver Con lo mucho Que se extraña Más allá Más allá De los noticieros Más allá De esa Parte de la realidad Que tiene que ver Con las noticias Lo que se extraña Es el abrazo De tus viejos De tus amigos De tu hermana De los amigos De toda la vida Es el cagarse de risa De algo Que todos entienden ¿Entendés? Es como digo siempre Es ir a un café A hacer así Que ya sepan De qué se trata Ya te entendió todo Tal cual No me quedan más Disfraces Para actuar No me quedan Más palabras Para no llorar No me quedan Más sonrisas Para dibujar Tanta felicidad Que ya no tengo No me quedan Más poesías Para recitar Ni tampoco Melodías Para improvisar No me quedan Fantasías Para poder Soñar Un poco más Un poco más No me quedan No me quedan Más bolsillos Sin vaciar No me quedan Más lugares Donde poder Escapar Y ahora estoy Mucho más solo Que en mi canción Anterior Y en mi interior Recuerdos Recuerdos No me quedan Más estrofas Que inventar No me importa Vamos a Argentina De nuevo Juntos Qué bueno Bravo Cuando termines El trámite Te venís para acá Y te venís Al estudio Ya nos abrazaremos Ale Bueno Muchísimas gracias Por lo menos Tomás Te dio tantos abrazos En lo que duró la nota Yo habré contado cinco Pero fácil Así que bueno Es abracero Es abracero Y lo tienen Naturalmente Mirá 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 Vamos a buscar la bandera Argentina Mirá Ay mi cielo Un groso Dos Trajo dos Dos Muy bien Muy bien Mi cielo Vos sabés que el otro día Cuando jugaba la selección Él me dijo Papi Vamos a traerlas Las banderas Ay que lindo Así que bueno Qué les puedo decir Súper emocionado De contactar con ustedes Con muchas ganas de volver Les doy Noticias De lo que estuve Preparando acá Más allá de componer Un montón de canciones Lo que vuelve Vuelve lo que yo llamo El himno del regreso Que es una canción Que se llama Puro sentimiento Una canción Que tiene como invitado A Carlos Santana Haciendo un solo Memorable Y eso es lo que voy a lanzar Ahora en septiembre Cuando vuelva a la Argentina Y voy a Va a ser parte De lo que va a ser La gira Puro sentimiento Que va a durar dos años Festejando Con mi banda Y con todo ese equipo Que hace Más de un año y medio Que no trabaja O por lo menos Que no ha tenido Trabajo conmigo Este Vamos a celebrar Dos años de gira mundial Bueno Te invitamos a que Vengas acá Al estudio En septiembre Te venís de 6 A para acá Sábados y domingos Por ahora estamos Así que te agradecemos Mucho Ale Un beso a Tomás Que se portó muy bien Claro Y que venga con Tomás También Está bien Y está bien Que muestra Estados Unidos Si él está ahí Ahora tiene derecho No tiene Desde ya Obvio Vení 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 Que se exprese Como él sienta Un beso grande Tomás Chao Tomás Otra obra Va a impedir Que se exprese Como sienta Obvio Chau chicos Beso grande Y muchas gracias Alejandro Nos vemos en septiembre Dale Nos vemos acá Gracias mi amor Si claro Que lo vamos a traer Y ahora lo que yo te traigo Es esta noticia Que ahora 12 Es un programa Que te acerca El Estado Nacional Para que puedas Comprar con tarjeta En 3, 6, 12, 18 cuotas En todo el país Y ahora también Podés comprar En 24 y 30 cuotas Vos tenés que saber Dónde podés comprar Para poder enterarte Tenés que entrar en la página Usás prótesis dental Probá el nuevo Ultracorega Máximo Sellado Que tiene un nuevo Pico de precisión Y bloquea hasta 5 veces más El ingreso de partículas De comida Que irritan las encías Volvé a disfrutar De las comidas Que te gustan Probalo Hoy más que nunca Es momento De cuidarnos Pero recordá Que San Juan Siempre te va a esperar Para deslumbrarte La vida es acá La vida es ahora Para más información www.sanjuan.tur.ar Mira Quiero decirte que prestes atención A todo lo que vivas Salí Sentí Viví La vida es acá La vida es ahora Conocer los nuevos sobres De presto Pronta Es microondeable O sea La metés directamente Prácticos Los ponés En una taza con agua Dos minutos de microondas Y tenés el almuerzo listo Con sabor tradicional Espinaca La crema Y panceta Y queso Todos tienen leche Para comer rico Y nutritivo Elegí los sobres Microndeables Presto Pronta Bien Y ahora sí Acá estamos Cambio Ay nos gusta Nos gusta el despliegue Si el canal no tiene su lugar Sandra nos trajo una nota espectacular Sí Gracias a Dios Sandra nos trajo Ayer se dio un porrazo Ayer también la trajo Pero se la llevó Se dio un porrazo Que se llevó el canal Se quiso comprar el canal Estoy bien Estoy bien Pero sí Ahí me levanté Muy bien Vamos a hablar de juguetes Porrazo Ahora vamos a hablar de juguetes Es el día de las infancias Así es Tiene que ver con la diversidad Y los derechos de los niños Y está bueno Regalar juguetes Pero también enseñar A cuidar el planeta Así es Y vamos a ir A dos provincias Una en Santa Fe Otra en Córdoba Unos robots Con plástico Reciclado Y unos animalitos Con telas Nuestros animalitos El chaguareté El tucán El pingüino Miren la nota Y después hablamos Y quiero ver su robot Sí Ya se lo mostro ¡Epa! Hoy hablamos de las infancias Y de juguetes sustentables Desde Santa Fe Con José María Que fabrica Con plásticos recuperados Robot Y Vanessa Desde Córdoba Con telas recuperadas Fabrica animales Y juguetes didácticos Vengan a ver Contame que es Botito Y cómo haces Un mundo mejor Botito simplemente Viene a educar A través del juego Y digo esto ¿Por qué? Porque nosotros Lo que hacemos Es tomamos Botellas así De shampoo Y tapas Las tapas Que nosotros tiramos Todos los días Y que usamos cotidianamente Las transformamos En un robot de juguete Como este que ves acá Las características Que tienen Botito Son simples Una Es que tiene Facciones amigables Dos Son atemporales Tres No poseen armas Porque es un ecoguardial Y cuatro Cada uno De los materiales Que componen a Botito Son tapas Que no están deformadas Son tal cual Las encontramos en casa Y con ese color La idea de esto Justamente Es que entre todos Podamos construir Un mundo Más libre de plástico Y evitar que se generen Masculares Así lo vio Tuvimos la suerte De que Hacia el año 2019 A principios de 2020 Fuimos reconocidos Como artesanía Cultural contemporánea Por el Fondo Nacional De las Artes Entonces no solamente Creamos un triste impacto Que es el económico La ambiental Y el social Sino que también ahora Nos metemos en la parte Cultural Cosa que festejamos José Contame ¿Cuál es la acción Solidaria Que hace Botito Que hacen ustedes Más allá de liberar El suelo Y el agua De este plástico ¿No? Durante todo el mes De agosto Que es el mes De la infancia Con Botito Nos sumamos Con Smiletrain Y por cada kit O por cada robot Que la gente Pueda adquirir Ya sean nuestras redes O las redes De smiletrain.la Nosotros vamos a estar Donando otro Para un niño Que necesita Gracias Y un saludo A todo Santa Fe También Por supuesto Un saludo A todo el equipo Un abrazo A Caro Y a Juli Que nos conocemos Así que un abrazo Gigante Y gracias por colaborar Y estamos con Vanesa Platero Desde la provincia De Córdoba Hombres de estos animales Entonces fue ahí Cuando dije Mira que fácil Que es poder Hacer que nuestros niños Y nuestros pequeños Sepan cuáles son Nuestros animales Vanesa Recuperás telas Y haces animales De nuestra fauna Demostras Lo que haces Ahora tenemos El pingüino patagónico El yaguarete El aguaraguazú Y el tucán Entre otros animales Trabajamos desde Córdoba Para todo el país Vendemos a través De nuestra tienda online Todos nuestros juguetes Y es así como que Cada vez empezamos A entender que A través del juego Y de los juguetes Los niños pueden aprender También a reconocer Nuestra fauna autórtica Muy bueno Qué bueno eso ¿Y eso lo hizo usted? No, esto lo hizo Botito Yo lo conozco Hace un tiempo ¿Lo armaste hecho? No, me lo regaló Lo conocí en una feria Donde él presentaba Sus robots Hace robots De hasta 3 metros de altura Yo pensé Eso en el malo Y pensé que lo había hecho usted No, no Yo no puedo hacer eso ¿Cómo se llama? ¿Este? Se llama Charlie Le puse Que lo loco Que está hecho Con una botella de conciencia De las primeras Hace muchos años Que esta era la botella original De la agua conciencia Y él me regaló Esto que yo lo guardo Con mucho cariño Porque está hecho todo Con material descartable Impresionante Tapita, frasquito Tapita Ya recicló 5 toneladas De plástico Es impresionante El laburo que hace Y está bueno Que usted, mamá Papá En su casa Le enseñe a hacer Este tipo de robots A los chicos Porque son sencillos No es complicado Es ecológico Y trabaja la creatividad De los chicos Y además Ahora El que compre En agosto Va a estar colaborando Con una fundación Que colabora con chicos Con problemas De labio palatinos Ah, mirá vos Están también Colaborando con eso No solamente Con el hecho De que estás reciclando Bueno, síganlo a Botito En su Instagram Porque ahí van a poder Colaborar con él Y ver cómo hace Estos robots maravillosos Todo con material descartable Y ya que nos tenemos Que nos tenemos que despedir Gracias Sandra Pero antes Gracias Sandra Recuerese Sí, sí, sí No se me caiga Ricas, sabrosas y prácticas ¿Qué son? Estamos todos En una sola radio Mucha radio FM 94.7 Mucho Sandra ¿Está Sandra? Pero claro Está Luis 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 Para enamorarte Para llorar Para emocionarte Escucha Mucha radio En el 94.7 De tu dial Ahí está No nos pedimos La traumatóloga Empieza No, no Tengo el tensiómetro acá Me tengo que medir ahora Meta el dedo en el oxígeno Bueno, señores Feliz día de las infancias Feliz día como era antes del niño Hasta el próximo sábado El programa UNICEF Se va a hacer Pero el 11 de septiembre Más adelante El día del maestro Claro, justo Así que un beso enorme Para todos Besos Sábado Ocho de la noche Acá Vivo para vos Póngase Póngase Apoyarse